Chavales, si estáis viendo este vídeo Es porque he muerto ¡Que no, que no, Robi! ¿Pero qué dices? ¡Tú estás loco! ¡Que tú eres inmortal! ¡No puedes pasar esto! ¡No, claro que no! Evidentemente que no Chavales, todo está bien No os preocupéis que todo está bien Voy a explicaros qué ha ocurrido estos días Resulta que YouTube, pues básicamente En muchas ocasiones es bastante injusto con sus creadores A nosotros nos dicen que, bueno, que somos lo más importante Que nos cuidan por encima de todo, etcétera, etcétera Y, bueno, eso, pues, está por ver Y espero verlo algún día porque no lo he visto Resulta que hace un tiempo cambiaron algunas de las normas de YouTube Con las cosas que se pueden subir y cosas que no se pueden subir Y, claro, evidentemente en un canal como este En el que hay unos 4.000, 5.000 o 6.000 vídeos Ya he perdido la cuenta No puedo saber al detalle todas las cosas que he subido Sobre todo si son cosas muy pequeñitas de unos segundos Bueno, pues resulta que algunas de las cosas que ahora están prohibidas en YouTube Las había subido en 2016 O sea, lo habéis oído bien en 2016 Y, claro, a YouTube eso no le ha gustado nada Así que, pues, decidió eliminarme un vídeo Y meterme un strike de una semana sin poder subir contenido Y esto me da mucha rabia Porque nunca, 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 nunca He faltado de subir un vídeo al canal Desde el año ¿Cuándo empecé? ¿En 2013? ¿2012? Ya que ni me acuerdo Llevo como 10, 11 o 12 años subiendo vídeos a YouTube Y nunca había dejado de subir un vídeo Y eso en alguna ocasión me ha traído más de un problema Pero, bueno, no estamos aquí para hablar de eso Lo primero de todo me gustaría pediros perdón Por todo este tiempo sin subir vídeo La verdad que esto lo estoy haciendo a mitad de la semana esta Que me han penalizado de subir vídeos Y no sé si me lo van a quitar O me lo van a mantener toda la semana Pero, en principio, voy a estar sin poder subir 14 vídeos Tío, es muy injusto Me da mucha rabia Porque es que a YouTube le he dado toda mi vida Hace bastante tiempo que yo dejé mi trabajo tradicional Yo trabajaba en una empresa hace ya bastantes años Y lo dejé He gastado muchísimo del dinero que consigo con YouTube Para mejorar el canal continuamente Con mejor equipamiento Mejor cámara Mejor micro El fondo El estudio Todo Así que chicos, realmente con este vídeo quería pediros perdón Y deciros que después de este vídeo Volveremos a la normalidad Chicos, si me habéis echado de menos Porfa, ponedmelo en los comentarios Que me hace muy feliz No olvidéis dejar ese likecito Hay que reventar el botón de likes Si eres del Team Robby Y estás aquí Pase lo que pase Incluso aunque deje de subir vídeos Y bueno, yo durante estos días No os preocupéis Porque no he dejado de grabar vídeos He seguido grabando los vídeos Pues para ir preparándolos con tiempo Porque realmente es que No puedo estar sin hacer nada Es cosa mía Aprovecho también para deciros Que en la descripción estarán mis redes sociales Porque si esto se repite en alguna otra ocasión Pues por las redes sociales Podéis seguir teniendo el contacto conmigo Incluso el Discord Y nada chavales F en los comentarios por Robby F en los comentarios por YouTube Y seguiremos como siempre Mil gracias a todos Lo siento de nuevo Y la cámara ha decidido trolearme Y apagarse Anda que estamos apañados No No ¡Suscríbete!